De impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Inventa un modo, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor